Luego de un par de días de fiesta y resaca, es justo poner el freno de mano y echar la vista hacia el pasado para analizar todo lo que el 2019 nos dejó, un año lleno de fútbol en prácticamente todas sus categorías de polémicas y de fichajes que nos hicieron estar al filo de nuestro asiento durante 365 días. ¿Quieres saber cuáles fueron los 11 momentos más importantes del 2019? Pues quédate, porque hoy en 11 inicial te lo contaremos. Número 11. La Champions League del 2019. Nos dejó grandes sorpresas, pero sin ninguna duda, la revelación del torneo fue la protagonizada por el Ajax. El equipo de Ámsterdam arrancó el torneo desde la fase previa y terminó llevándose todos los reflectores y el mote del mata gigantes. Eric Ten Hag retomó el fútbol total de la vieja escuela holandesa y con un cuadro que promediaba apenas los 24 años de edad, se plantó frente a los más poderosos del viejo continente y los asfixió con ese estilo siempre vertical y lleno de lujos. En el camino eliminatorio, dejaron al Real Madrid sin oportunidad de seguir acrecentando su leyenda y le pintaron la cara a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Un par de partidos que nos dejaron con la sensación de que los hijos de los dioses estaban para campeones. Sin embargo, se quedaron a un minuto de meterse al duelo final. Tuvo que aparecer otro gran club como el Tottenham de Mauricio Pochettino para lograr la hazaña y terminar con la ilusión del Ajax. El nivel que alcanzaron como conjunto fue el examen final para Frenkie de Jong y Matthijs de Lai, quienes luego de graduarse con honores, hicieron las maletas para partir al Barcelona y a la Juventus. Número 10 Desde la temporada 1999-2000, el viejo continente era dominado ampliamente por los cuadros españoles. En Champions, Real Madrid y Barcelona fueron los clubes que más veces alcanzaron la fase definitiva y en Europa League, el Sevilla tuvo su etapa de ensueño, convirtiéndose en el cuadro más ganador de ese certamen año con año. Era habitual ver al menos un club de la península ibérica peleando por un campeonato, pero en el 2019 eso terminó y en todos los rincones de la UEFA se escucharon como nunca antes las notas del dios salve a la reina, pues la Premier League tomó la estafeta y colocó a cuatro de sus clubes en las finales de los torneos continentales. El Liverpool de Jorgen Klopp y el Tottenham de Mauricio Pochettino visitaron el Wanda Metropolitano para jugar la final de Champions, mientras el Chelsea de Eden Hazard se medía ante el Arsenal de Pierre-Emericka Boameyang en el Estadio Olímpico de Bakú para decidir quién llevaría a casa el trofeo de la Europa League. Al final, vimos cómo los Reds y Blues recibían la corona y el cetro, que los acreditó como los nuevos reyes de la UEFA. Número 9 Una vez más, un club que merece toda una mención aparte, es el Liverpool de Jorgen Klopp. El 2019 fue el año de consagración de un proyecto que en cuatro años logró su cometido principal de regresarle la gloria a uno de los equipos más grandes del mundo. Con un plantel redondo, con piezas como Alisson Becker, Virgil van Dijk y los fantásticos Manez Salah y Firmino, los Reds rompieron la espera de 14 años y volvieron a poner a Europa a sus pies. Para conseguir así su quinta orejona, tuvieron que derrotar a clubes como el Bayern Múnich, el Porto, el Barcelona, que por cierto, nunca olvidará el madruguete de Alexander-Arnold y al Tottenham en la gran final. En resumen, no había un equipo que se mereciera más este campeonato que los dirigidos por el Normal One. El título llegó para sacarse la espina del 2018 cuando cayeron ante el Real Madrid, para demostrarnos que su proceso no era una coincidencia de una sola temporada y para decirle al planeta que son un cuadro que en buenos y malos momentos nunca camina solo. Número 8. En el año que terminó, también vimos la consagración de un nuevo torneo a nivel de selecciones. La Nations League de Europa llegó para poner sobre la mesa un nuevo modelo de negocio, en el que los combinados nacionales juegan prácticamente como un club midiéndose contra rivales en igualdad de condiciones y con la misión de ascender o mantener su división. En este certamen, fuimos testigos de cómo el Portugal de Fernando Santos extendió su título de Eurocopa, proclamándose también campeón de esta primera edición. Los lusitanos se impusieron a un poderoso cuadro de Holanda y dejaron ver que están listos para el futuro, con piezas que aportan la magia como Bernardo Silva, jugadores veloces y con gol, como Gonzalo Guedes, y con mucho potencial para devorarse el mundo, como Joao Félix, y sobre todo, que entienden, que admiran y compiten con la misma hambre de su líder, un Cristiano Ronaldo capaz de cargar con toda una generación joven sobre sus hombros, una faceta del 7, en la que entiende lo importante de su rol como máximo exponente y que nos provoca querer verlo en la siguiente Euro y en Qatar 2022. Número 7 Otra de las gratas sorpresas que nos dejó el 2019 fue el Mundial Femenil de Francia, este campeonato irrumpió en una escena dominada por las categorías varoniles, para gritarnos en la cara que ellas son capaces de alcanzar un altísimo nivel de competencia, guerreras que no se dejan caer y que durante el verano se encargaron de romper varios estereotipos. El estilo ofensivo, la magia y la cantidad de goles que cayeron, provocaron que varios expertos lo hayan nombrado como el mejor que se ha jugado desde su primera edición en 1991, y además rompió récords de audiencia, volviéndose también el más mediático de su historia. Estados Unidos tuvo que sudar en grande para refrendar su título en la cancha, vimos a figuras como Alex Morgan, pero sin duda la más importante fue Megan Rapinoe, quien con su campeonato en mano llevó un mensaje de unión para todas las mujeres del planeta, un discurso que busca la equidad de género, igualdad de oportunidades y que sobre cualquier otra cosa, inspira a millones de niñas a luchar por sus sueños, pues ellas son el ejemplo de que contra BAP todo es posible. Número 6 En el año que culminó, la Copa América llegó a Brasil para regalarnos una edición más del torneo de selecciones, más antiguo del planeta, esta vez con Qatar y Japón como invitados, una competencia que juntó a los grandes ídolos sudamericanos, pero que en gran medida fueron opacados por un VAR como máximo protagonista. Durante el torneo, varios errores arbitrales perjudicaron a diversas selecciones, pero la más afectada, o al menos la que así lo sintió, fue Argentina. La polémica fue tan grande que conocimos un nuevo rostro de Lionel Messi, pues el capitán de la albiceleste sacó los dientes y acusó públicamente a Conmebol de armar el torneo para que Brasil lo ganara, una afirmación que terminó cumpliéndose, pues la canarinha conquistó el título, pero que siendo francos, a pesar de los beneficios de la localía a nivel arbitral, con Tite como técnico, se mostraron los argumentos suficientes para que la copa se quedara en casa, pues fueron uno de los combinados con mejor química y dinámica. Pero bueno, a pesar de todo, nos quedamos con un buen sabor de boca para el futuro, pues casi todos los cuadros del sur enseñaron las piezas de su nueva etapa generacional, y el potencial es enorme. Número 5 Como cada temporada, los mercados de fichajes siempre despiertan el interés de los aficionados, y en el pasado verano, esa atención fue correspondida con los movimientos que rompieron la ventana de transferencias. El primero de ellos se dio en medio de un escándalo. El Barcelona pagó los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión de Griezmann para ponerlo a las órdenes de Ernesto Valverde. Sin embargo, el Atlético de Madrid salió para denunciar un acuerdo debajo de la mesa, pues los culés tenían amarrado al francés desde algunos meses atrás, y eso los habría tenido que obligar a pagar 200 millones, cifra en la que estaba tasada la cláusula, en el momento real de las negociaciones. Un problema que aún sigue sin una resolución final. El segundo bombazo se dio también en España, luego de prácticamente años de coqueteo. El Real Madrid se hizo con los servicios de Eden Hazza, pagando al Chelsea cerca de 100 millones de euros, más 30 en variables. El belga cumplió su sueño de niño, y se puso al servicio de Zinedine Zidane. Lamentablemente, ninguno de los dos ha podido brillar como se esperaba. Diversos factores, como lesiones y falta de adaptación, los han atacado, pero su talento dará mucho de qué hablar en el 2020. La recta final del 2019 hizo que los ojos del mundo se pusieran nuevamente sobre Rusia, pero esta vez no para admirar los impresionantes escenarios que tienen para disfrutar el fútbol, pues la Agencia Mundial Antidopaje les puso una suspensión de 4 años, que les impedirá formar parte de las próximas competencias globales. Según la investigación que llevó a esta sanción, el gobierno ruso manipuló algunas bases de datos en un laboratorio de Moscú, para ocultar posibles casos de dopaje de deportistas de alto rendimiento, entre los cuales, según varios datos aún no confirmados, podría haber jugadores de fútbol. Este castigo impedirá que los osos tricolor puedan defender su escudo en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y también se han quedado sin oportunidad de clasificarse a la Copa Mundial en Qatar 2022. La novela de Gareth Bale y el Real Madrid fue uno de los temas que más dieron de qué hablar en todo el año. Durante el verano, todos los medios del planeta daban cuenta de cómo no entraba en los planes de Zinedine Zidane, y de cómo la directiva de Florentino Pérez realizaba esfuerzos desesperados, para colocarlo en algún otro club que estuviera dispuesto a pagar algo cercano a los 100 millones de euros. Obviamente, después de su largo historial de lesiones por temporada, no hubo clubes que quisieran aventarse ese paquete, y la única opción real era que el Expreso de Gales terminara haciendo una parada en la Superliga China, pero cuando todo parecía estar cerrado, ese interés también se cayó. De ahí en adelante, la relación con el jugador parecía estar completamente rota, pero con su selección, siguió siendo un jugador habitual, y la tensión llegó al máximo cuando en noviembre, alcanzaron su boleto para la próxima Eurocopa, y en el festejo, el equipo entero sacó una bandera con las prioridades de Gareth Bale, Gales Golf Madrid, en ese orden, una acción que ofendió al madridismo entero, pero que parece, no molestó a Sissou, pues todavía le ha dado algunos minutos, vistiendo la casaca merengue. Número 2 Uno de los últimos grandes partidos que el 2019 nos dio, fue el agónico final en la Copa Libertadores de América, el partido entre Flamengo y River Plate, fue literal, un encuentro no apto para cardíacos, primero, porque diversos problemas políticos hicieron que tuviera que cambiar de sede, para pasar de Chile a Lima, y después porque en la cancha, estaban los dos mejores equipos del sur del continente, los millonarios de Marcelo Gallardo, querían hacer más grande la historia que han vivido en los últimos años, pero enfrente, apareció un mengao dispuesto a todo, y que terminó rompiendo su sequía de 38 años, sin alzar el título. La figura del juego, no podría ser otra que Gabriel Barbosa, el ex del Inter de Milán, comandó una histórica remontada, marcando un doblete, entre el minuto 89 y el 92. Además, por si esa historia no fuera ya lo suficientemente épica, hay que recordar que cuando saltó al campo, se atrevió a tocar la copa, acabando así, no solo con la espera del Fla, sino también, con el mito de que quien pone una mano sobre el trofeo antes de disputarlo, termina perdiendo. Número 1. Las ceremonias para entregar distinciones individuales, también fueron de lo más polémico en el año anterior, pero sobre todas, la que más despertó la incertidumbre mundial, fue la gala del Balón de Oro. France Football, decidió otorgarle el premio a Lionel Messi, con solo 7 votos más que Virgil van Dijk. La selección de Messi, como mejor jugador del mundo, acabó con 4 años de dominio madridista, y despertó una ola de ataques en su contra, pues como era de esperarse, muchos querían que el ganador, fuera el saquero del Liverpool. Sin embargo, existen méritos suficientes para reconocer, a Leo I, fue campeón de la liga, y sus anotaciones lo llevaron a ser, no solo el mejor goleador de España, también recibió la bota de oro europea, y la distinción como el delantero más importante de la Champions. Pero lo más fuerte, y que terminó por pegarnos a todos, fue que en su discurso, vimos a un Messi nostálgico, recordando sus primeros premios, y asegurando que ahora disfruta estos momentos como nunca, pues sabe que cada vez, se acerca más, su retiro del fútbol profesional. El capítulo dedicado al 2019 ha terminado, es momento de cambiar la página, y entrar de lleno a las aventuras que el 2020 nos tiene preparadas. Pero antes, queremos tomarnos un minuto, para agradecerles que durante todo el año, hayan formado parte de este canal. Durante este tiempo, le dimos la bienvenida a poco más, de 145 mil personas, que se unieron a nuestra comunidad. Juntos, alcanzamos más de 37 millones de vistas, y 129 millones de minutos reproducidos. Cifras que nos motivan a seguir adelante, a contar más historias, y a disfrutar de todo lo que el balón nos deja, cuando rueda en una cancha de fútbol. De corazón, deseamos que el 2020 les traiga todo el éxito del mundo, y que permanezcan aquí, para debatir cualquier tema que ponemos sobre la mesa, a nombre de Edo, y de esta voz que tanta excitación les causa. Les mandamos un gran abrazo, yo soy Riggs, y nosotros ya no somos 11, somos un chingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!